¿Cuál fue la agresión en Paseo de Gracia? Con una velocidad bastante elevada, como suelen pasar ellos en una calle semidespejada, y habían como cinco furgones dando vueltas por allí. Los disturbios entonces estaban en Jartines de Gracia, más o menos, en diagonal. No sé lo que pasó allí muy bien, he visto algún vídeo, pero por lo visto habían contenedores quemando y estaba la policía actuando con cargas un poco indiscriminadas. Bueno, estamos en Paseo de Gracia, ya veis que viene la policía a toda leche. Hay un montón de gente al final. Bueno, aquí vemos el mogollón de gente que hay en medio de Paseo de Gracia. Entonces, esos coches, esas furgonitas que estaban dando vueltas, pararon justo delante mío. Entonces, yo empecé a retroceder y estaba fijando mi mirada al furgon que tenía delante, pero por el lado se acercaron y entonces fue cuando recibí el golpe de porra. Fue un golpe de porra, luego intentó pegarme una segunda vez, pero ya salí corriendo. Habíamos cinco personas, de las cuales a lo mejor llegaron a pegar a mí y a dos o tres más, y bueno, todos salimos corriendo sin saber muy bien qué clase de carga era esta. La herida bien era una contusión y al principio estaba, la verdad, que estaba muy preocupado porque como la contusión era en el estómago, bueno, sé que de un golpe te pueden reventar el bazo, como le ha pasado a otro chico, que de una patada le rompieron el bazo. Yo sé todo esto y claro, el dolor no sabía si era un dolor de contusión, si era por algún problema interno o al principio tenía mucho miedo de esto. Luego ya me di cuenta que era una simple contusión. Entonces, las curas han sido trombocit y al principio hielo para bajar la inflamación. La rabia y la impotencia creo que la estamos canalizando. Yo y un grupo más de agredidos porque en el grupo de comunicación somos unos cuantos, hay un porcentaje bastante alto de la gente que hemos sufrido una agresión y esa rabia la estamos enfocando hacia una demanda conjunta de los agredidos contra el cuerpo de policía. Claro, no podemos identificar al Mossu en concreto que nos pegó, pero la dirección y los líderes policiales que estaban en el servicio ese día creo que tienen parte de responsabilidad de que sus trabajadores se descontrolen de esa manera. La estrategia es primero hacer el conflicto y luego despejar la zona, sobre todo las cámaras que pueden tener ellos en contra. Me parece muy curioso que las cámaras profesionales, cuando hay cargas, no estén enfocando a los Mossus disparando bolas de goma, disparando gases lacrimógenos y pegando, sino que están enfocando a la gente para ver si alguien hace un disturbio de romper algo o algo así. Sobre todo ahora es el momento de documentar y de recoger testimonios. Este mismo testimonio nos puede servir y es de mucha utilidad porque también hay mucha gente que, claro, no quiere hacer la demanda, pero a lo mejor sí que se ofrece a hacer un testimonio. Igual que hay gente que no quedará ni siquiera hacer el testimonio por miedo a represalias posteriores.